En España, todos los grandes bancos están despidiendo trabajadores. ¿Quieres saber por qué? Te lo explico aquí, en Economía Neoliberal para Pobres. Para ti. Banco de Santander, BBVA, Banco de Sabadell, La Caixa... Todos están despidiendo muchísimos trabajadores. El mayor ajuste de personal lo ha hecho CaixaBank, con más de 8.000 trabajadores despedidos. Con tanto despido, CaixaBank va a cambiar su eslogan. Pasará de Hablamos a Tenemos que hablar. Los motivos son sencillos. En primer lugar, los bancos tienen gastos fijos muy importantes en políticos, en consejos de administración. Los políticos son un mobiliario muy caro. El segundo motivo, que es todavía más importante, parte de un principio fundamental. Y es que las empresas, cuando van bien, es gracias a los directivos. Y por eso, se suben el sueldo. Sin embargo, cuando una empresa va mal, es a pesar de los directivos y por culpa de los trabajadores que no saben aplicar las brillantes ideas que tiene la junta directiva. Por lo tanto, los directivos despiden a los trabajadores y se suben el sueldo. Cuando una empresa va pichín pachán, los directivos se suben el sueldo. ¿Por qué va bien despedir a trabajadores? En primer lugar, porque es una de las partidas de gasto más importantes que tienen todas las empresas. Cuando despedimos trabajadores, no tendremos que utilizar tantas oficinas, tantos edificios, tanto material de oficina. Podremos vender. Aumentarán los ingresos. Entonces, en ese primer momento, bajarán los gastos y aumentarán los ingresos. Aumentarán los beneficios. Por lo que los directivos se suben el sueldo.